Música Cuando se despertó la Florida aún seguía contando votos y en el mapa electoral era el único estado aún sin colorear Así mismo es, el conteo ha sido especialmente lento Aquí en el condado Miami-Dade vamos a pasar con Erika Carrillo que se encuentra en vivo desde el centro electoral en el Doral y continúan aún contando las boletas, Erika Así es, las imágenes resultan increíbles sobre todo porque estamos casi 24 horas después del cierre de las urnas del día de ayer que fue a las 7 de la noche Hemos visto decenas de empleados de manera constante contabilizando y verificando montañas de boletas ausentes Se supone que cerca de 20 mil se recibieron en las últimas horas antes del cierre de la elección Esta misma tarde el alcalde del condado, Carlos Jiménez fue bastante crítico, dijo que era inaceptable que se hubieran cometido este tipo de errores Las máquinas y el equipo de empleados no fueron suficientes para contabilizar a tiempo La lluvia de boletas de ausente que arribaron a última hora en el departamento de elecciones 18 mil sobres se recibieron el mismo día de la elección y todavía hoy cuando ya está confirmada la reelección del presidente Barack Obama aquí no termina el conteo de votos La supervisora del departamento de elecciones explicó que nunca antes en Miami-Dade se había registrado un volumen tan alto de boletas de ausente más de 200 mil para esta jornada pero además se debía registrar cada página de la extensa boleta en los escáneres y eso toma tiempo El alcalde del condado, Carlos Jiménez, pidió hoy una investigación interna De verdad había problemas de ese tipo en como cinco o seis de ellos tenían este problema que se demoraron hasta seis horas para votar a los residentes eso no es aceptable para mí hasta tener cinco de ellos eso no es aceptable vamos a investigar, a ver qué pasó quién falló y a ver lo que vamos a hacer En Miami-Dade hay 1 millón 313 mil 850 votantes registrados el 64.84% participó en la elección presidencial en el estado sufragaron 8 millones 307 mil personas y al igual que lo ocurrido en el año 2000 durante las presidenciales la Florida no se salvó tampoco de las críticas por las fallas y las demoras en el proceso electoral Yo creo que en ciertos colegios no anticiparon este número de personas que iban a votar en ese colegio o si lo habían anticipado no tenían los recursos necesarios para manejar esa situación en esos colegios diferentes Ahora, nosotros teníamos como 500 colegios abiertos ayer y de verdad había problemas de ese tipo en como cinco o seis de ellos tenían este problema que se demoraron hasta seis horas para votar a los residentes eso no es aceptable para mí hasta tener cinco de ellos Bien, regresamos con imágenes en vivo desde el centro de elecciones en el Doral El alcalde Jiménez señaló que el último reporte que recibió en horas de la tarde le indicaba que todavía quedan por contabilizar y verificar cerca de 10 mil sobres eso significa que estos mismos empleados estarán aquí varias horas todavía no se ha determinado a qué horas podría terminar toda esta situación Por el momento la información en vivo con Erika Carrillo desde el departamento de elecciones vuelvo con ustedes, muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!